Décima octava Feria Agropecuaria Artesanal e Industrial, San Isidro Labrador 2012 Viernes 18 de mayo, desde la 1 de la tarde, en el Complejo Recreacional de Luchuamba, estarán presentes Y el silencio de la noche, fuiste tú mi primer amor Y Anita Prado Un cañito ven a gozar, un corrito flaquito ven a bailar Sí, Anita Prado, la hija privilega de Luchuamba, y junto a ella, estará presente Segundo Uriol Hierba bonita que crece, en las gorillas del río, en la peña del olvido, me voy a quitar la vida Sí, Segundo Uriol, para cantar todos sus éxitos y primicias Y a partir de las 8 de la noche, en el Coriseo Cerrado de Luchuamba, estará presente Mañana me voy a ir, un ejército no llame Walter Tambo Sí, Walter Tambo, para cantar todas sus canciones Vamos, vamos a bailar Viernes 18 de mayo, amplifica el mejor sonido de Cajabamba Organiza el Comité de la Feria Agropecuaria Artesanal e Industrial No faltes, te esperamos Acá, pues, vecinito, hoy no está mi marido Non faltes, te esperamos Arteando y En el Corseo Cerrado de Cajabamba Aplausos Casa rosa En el Corseo Cerrado de Cajabamba Ya nape, además,имся